5 quinceavos, ¿es equivalente a 9 veintisieteavos? Para saber, tenemos que multiplicar en diagonal, así. Así que primero, 27 por 5 multiplicamos y sale 135, por acá. Ahora multiplicamos 15 por 9 y también sale 135. Y como salieron iguales, entonces la respuesta es que sí son equivalentes. No olvides que si es que aquí abajo te hubiera salido diferente, pondrías que no. Pero en este caso, sí son equivalentes.